Vamos a otras noticias y mostramos ahora cómo el suspendido fiscal titular de Santiago, José Francisco Núñez, él dijo que se mantiene a la espera de la decisión que asuma el Consejo del Ministerio Público. Núñez reveló que recibió el acuse ante la solicitud que recientemente había hecho de una auditoría general de la Fiscalía de Santiago. Escuchemos. Sí, pero en el caso de que se decían que usted salió corriendo por detrás, a nosotros nos interesa eso, porque nosotros conocemos cómo usted se ha manejado. ¿Qué es la tranquilidad que hay aquí? Que se había trincherado, magistrado, supuestamente, y no se ha entregado. Pero ven, 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 ven a la oficina, esto es tranquilidad, saludos, bueno. Buca trincherado, buen día. Buen día, buen día, mi hermano. Vea, yo vengo a mi trabajo, normal, está bien, con Dios. En el aspecto legal, magistrado, ¿qué ha pasado? Con Dios. Sí, pero en el aspecto legal, ¿qué ha pasado, magistrado? En espera que el Consejo decida, tranquilo. Usted está tranquilo, en paz, magistrado. Magistrado, con todos estos comentarios que la gente de Vos Populi, ¿qué usted tiene que referirse a eso? ¿Qué va a esperar? Usted tiene tres días para dar... ¿Usted va a pronunciarse? Bueno, expresó que es respetuoso del órgano que preside el Ministerio Público, por lo que solo resta esperar y no desesperarse. Además, negó que se atrincherara, como informaron algunos medios. Esto es por cuatro años y a los cuatro viene otro. Él está muy claro de ese punto. Bueno, así se expresó para nuestras cámaras. ¡Gracias!